Ya es oficial, la estrella chilena Alexis Sánchez firmó con el Manchester United en una operación que implica el viaje en sentido contrario hacia Londres del mediocampista armenio Henrik Miki Tarjan. Así lo anunciaron este lunes ambos clubes de la Premier League de Inglaterra que no precisaron la duración de los contratos. Manchester United está encantado de anunciar la firma de Alexis Sánchez proveniente del arsenal en un acuerdo que supone que el centrocampista armenio Henrik Miki Tarjan tome el camino en dirección opuesta. Informaron los Diablos Rojos en su página web a la vez que publicaron el video oficial de la llegada de Alexis Sánchez a Old Trafford. ¡Suscríbete al canal!